Hola, bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. En esta ocasión, y una vez más desde nuestra sala dedicada a los antiguos maestros, tocaremos un tema mitológico que fue inspiración en muchos lienzos, en momentos literarios, pero también de pronto la idea de poder colocar a estos personajes mitológicos que a partir de una sola obra, a partir de una sola pintura, nos presenten todos los elementos necesarios para hablar del mito completo y no solamente de un personaje o de un momento muy específico. En ese sentido, en esta ocasión vamos a hablar de este pequeño óleo que fue realizado hacia 1729 por Bernardo Llorente Germán. Este artista fue un artista barroco, español, y es curioso porque generalmente hablamos de artistas que salen de su lugar de origen para tener contacto con otros artistas, con otros movimientos, y en este sentido poder aprender a usar la luz, a poner color, a hablar de perspectiva, en fin, una manera de poder estudiar y poder desarrollar estas habilidades plásticas se daba generalmente al salir del país de origen o de la ciudad y poder conocer a muchos otros artistas que trabajaran en esa misma línea. Sin embargo, Bernardo Llorente decidió nunca salir de Sevilla, incluso cuando sus obras ya tenían un cierto renombre y un cierto reconocimiento, a él lo buscaron para que formara parte de la corte, para que fuera de este grupo selecto de pintores que acompañaban a los reyes, pero él decidió no tomar esa oportunidad para no salir nunca de su ciudad natal. Entonces, de pronto, esta pequeña historia, que es un breve dato que quizá podría pasar desapercibido, nos habla mucho de cómo él aprendió no sólo en su mismo espacio, sino con su papá y a veces con algunos artistas que, si bien no eran de gran renombre, pues siempre le ayudaron a perfeccionar su técnica. En ese sentido, vamos a acercarnos a ver esta obra que justamente nos habla el mito que nos cuenta el rapto de Europa. Bien sabemos que Zeus, el dios más importante del Olimpo, generalmente lograba conseguir aquello que se propusiera y se inventaba las formas más extrañas de lograrlo. El mito que cuenta Ovidio en sus Metamorfosis nos dice que en algún momento Zeus estaba viendo en la playa a Europa. Es este personaje, hija del rey Agenor, de la entonces Fenicia, hoy podría ser Líbano, y justamente la historia cuenta que mientras Zeus estaba viendo esta escena de Europa, caminando en la playa con sus amigas recogiendo flores, él decidió inventar alguna manera, algún pretexto para poder acercarse a ella, pues había quedado enamorado. La historia dice que entonces Zeus decidió convertirse en un toro blanco que apareció de pronto en la playa. Si bien en la parte posterior de la obra podemos ver que también hay otros animales y que no entonces sería raro encontrar un toro en la playa, el toro en el que se convierte Zeus definitivamente era distinto, era muy llamativo, era, se dice según el mito, muy hermoso, y esto fue lo que poco a poco empezó a llamar la atención de Europa. Conforme ella se da cuenta que el animal es muy manso, se va acercando un poco más y lo llega a acariciar y empieza a convivir de alguna manera con él. Es entonces cuando Europa aprovecha para montar el lomo del toro y entonces Zeus decide tomar esa oportunidad para raptarla. Muy lentamente Zeus se va alejando de la playa y empieza a llevarse a Europa sin mayor aviso para poderla llevar hacia la isla de Creta, en donde permanecerían de alguna manera escondidos por mucho tiempo. Cuando Europa se da cuenta que Zeus se la está llevando, empieza a espantarse y empieza a pedir ayuda. Sus amigas notan esto y llaman entonces a la familia de Europa para ir en su rescate. La historia cuenta que tanto el rey como los hermanos de Europa trataron de buscarla y en ese intento se enfrentaron a muchas aventuras que no necesariamente resultaron positivas. Sin embargo, cuando Zeus llega con Europa hacia la isla de Creta, retoma su figura humana y entonces la seduce. El mito nos cuenta que a partir de esta relación tuvieron tres hijos, Minos, Sarpedón y Radamantis. Muchos años después, mientras Europa se quedó a vivir en Creta con sus hijos, conoce a Asterión, el rey de Creta, y fue poco a poco que se conocieron y se enamoraron hasta que llegaron a casarse. Este hecho hizo de Europa entonces la primera reina de la isla. Pasajes como este encontramos dentro de todas las pinturas que de pronto retoman los momentos mitológicos para hablarnos con ya sea pinceladas muy coloridas, como vemos en el vestido, con las flores que adornan el toro, pero siempre retoman o más bien empatan el estilo que el autor está desarrollando, en este caso pinceladas muy sueltas, muy libres, pero siempre dando protagonismo al color. Y estos elementos artísticos o plásticos se van a unir con los elementos mitológicos para entonces tener no solamente la historia, como ya la mencionábamos, o la parte técnica, que también veíamos con los colores, sino cada uno de esos colores nos permite entender ahora a cada uno de estos personajes plasmados en estos lienzos que desde épocas remotas nos han contado estas historias y que en muchas ocasiones incluso no tendríamos que conocerlas por completo. Con tener estos elementos clave de cada uno de los mitos, como el toro o a la mujer montando al toro, quizá a partir de ahí podríamos entender o recordar o incluso tener una idea de por dónde va el mito y qué es lo que los artistas nos están platicando. Pasajes como este, mitológicos, religiosos, o a veces retratos o algunas otras escenas de vida cotidiana son las que pueden encontrar en nuestra Sala 3 dedicada a los antiguos maestros en la sede en Plaza Carso. Muchas gracias una vez más por seguir estas cápsulas y los esperamos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.